1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 Díganme por favor que no soy la única persona Yo pierdo mis llaves 20 veces al día del carro Cuando más las ocupo no las encuentro No sé dónde están Dicen que aquí en Tijuana Arriba los cholos Todos aúllan Arriba los cholos Es su aullido Vamos a ver quién más aúlla Arriba los cholos Arriba los cholos Arriba los cholos Nadie aúlla Nadie aúlla Pura mentira Es un mito Es un mito Este es un gladiador Un gladiador Un gladiador te lleva las cosas de tu mesa Es esta verga wey Muy bien eh Muchas felicidades Para la verga La verga larga Muchas felicidades Me subí a la pinche torna mesa Ahora ya me llevo este pomo Dios mío ¿Qué me pasa? Perdón wey Me estás robando pomos Ya me estoy pegando ¡Alud! Vamos allá Vamos allá ¡Vamos! 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 ¡Le costó 200 pesos este reto! ¡Vamos! ¡Atrás de la barra para darles una deuda! ¡200 pesos! ¡Vamos! ¡Vamos! Miren el tremendo pedazo de verga que la trajeron Puedes masturbarla, mira La masturbas y te la comes ¿No vi cuando la trajeron? ¡Vamos! 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 Estar en la friendzone, una vez más, estaré en la friendzone, sois muy buenos amigos, uno muy bueno. Estoy en la friendzone amigos, salvemos toda la vida, me busques sexo, me busques sexo. La friendzone, es la friendzone, mi pelo, es el momento de grabar, pero el buen Jaime, y el mejor 3 a 0, el 2 y coma, es el mejor. Desvergue, que puto desvergue, el Jaime yo grabando, que es un desvergue. Andaba muy idiota ya, la gente anda demasiado fed aquí, entonces que pedo aquí. Ya besamos, mordimos y pide a cantar. Mordió una nalga, mordió una nalga. Sobrevivimos, me jalaron en la verga como 3 veces. Le di un, mordí las nalgas a la señora, no mames. Sí, lo he visto, lo he visto, que rápido, que rápido. Mucha madre. Fui violado. ¿Qué hiciste cabrón? Fui violado. Unas mujeres me jalaron los huevos, literal. Horrible. Yo solo quiero que manejara a una persona. De las cosas más bonitas que he visto. No, no, no. No, no, no. Baby no. No rehuso a darte un último beso, así que bailarlo. Para que la próxima vez que no esté haciéndolo. Así, porque así, así, así. Eso es sí. Y nadie se me comprenda, que los hijos se... Creo que voy a tener que aprender bandas. Es Sonorense, ya vale un padre. Es Sonorense. Se enganchaba en todas. ¿Por qué quieren que lo hagan, compá? ¡Eh, compá! Ese güey me recuerda a cuando yo hacía video. Nada más que está más joven. Le vale verga la vida. Es yo cuando era joven. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Tengo quien siga mi legado. Ahí está, veanlo. ¿Están cagados? ¿Y es buen pedo? Yo ya estoy muy viejo. ¿Y ese güey es buen pedo? ¡Quítatelo! Bueno amigos, pues voy llegando a mi hotel. Fue una noche muy divertida. Grabé un gran video, gran, gran video. Con el buen Jaime. El mal creado. Fue una locura completa. La pasamos bien. Yo ya llegué a mi hotel. Me voy a dormir. Mañana ya es mi último día en Tijuana. Probablemente grabé una o dos cosas por ahí. Pero ya me voy a descansar. Que descanse.